Cubierta protectora para platos de comida. Cuenta con un diseño apilable de hasta 5 capas. La cubierta totalmente sellada evita la entrada de insectos o del polvo y la comida se puede mantener caliente por más tiempo. Se puede usar en el refrigerador para mantener los alimentos aislados y no permitir la entrada ni salida de olores fuera de la cubierta. Calefactor eléctrico portátil. Una solución eficaz para viviendas que no disponen de un sistema de calefacción. Perfecto para calentar cualquier estancia de la casa. Cuenta con salida de calor envolvente de 360 grados. Tiene dos niveles de potencia, un termostato regulable y un sistema de apagado automático en caso de volcaduras. Cesta de lavandería para colgar en la pared. Dale un aire fresco a tu lavandería con las cestas de ropa disponibles en distintos colores y tamaños. Puedes añadir otras cestas colgantes más pequeñas para separar la ropa interior y calcetines. Estante organizador para armarios de cocina. El producto ideal para ahorrar espacio y organizar tu cocina. El nivel superior tiene una buena capacidad de almacenamiento. El nivel inferior es deslizante y proporciona una manera conveniente de poner los artículos en un espacio limitado. Lavadora plegable portátil. Está diseñada para lavar prendas delicadas y pequeñas, como la ropa de bebé, prendas de ropa interior y toallas de cocina. Soporte multifuncional para rollos de papel higiénico. Caja organizadora de labiales. Puedes comprar este producto en la página de Aliexpress. Soporte organizador de escobas y trapeadores. Cuenta con una tira autoadhesiva para que puedas montarlo en la pared de manera fácil y rápida. Soporte organizador de utensilios de cocina. Mandolina cortadora multifuncional con seis cuchillas intercambiables. Un producto esencial para cualquier cocina. Organizador divisor de cajones. Los organizadores de cajones con diseño de panal son excelentes para mantener todos tus cajones limpios y organizados. Puedes comprar este producto en la página de Amazon o Aliexpress. Estante magnético para refrigerador. Es un estante ahorrador de espacio que se puede fijar en los laterales de la nevera para organizar especias, condimentos y otros artículos para la cocina. Lámpara LED plegable en forma de libro. Es el regalo ideal para los amantes de la lectura. Puedes comprar este artículo decorativo en la página de Amazon o Aliexpress. Moldes de silicona para hacer esferas de hielo. Disponible en la página de Amazon y Aliexpress. Armario organizador de joyas con espejo incluido. Una opción ideal para aprovechar al máximo el espacio de nuestro dormitorio. Cuenta con compartimentos y ranuras diferenciadas para guardar piezas de bisutería, cosméticos y todo tipo de joyas. El espejo puede regularse y ponerse en tres posiciones y ángulos diferentes. Puedes comprar este mueble en la página de Amazon o Aliexpress. Descongelador ultrasonico de alimentos. Vasos creativos con diseño del monte Fuji. Frasco dispensador de aceite y vinagre. Sartén eléctrica multifuncional. Cuenta con una capacidad de 2 litros y la superficie tiene un revestimiento antiadherente de cerámica. Podrás usarla para freír y hervir tus alimentos. También cuenta con la opción de cocinar al vapor. Alfombrilla antideslizante de secado rápido. El producto ideal para usarlo en el baño o el lavadero. Vienen en diseños creativos y están hechas de material termoplástico y caucho natural. La parte inferior es de goma antideslizante con agarre firme para aumentar la seguridad y la estabilidad. Dispensador automático de jabón en espuma. Vienen en diseños divertidos con forma de animales que los niños amarán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!